Yo, yo El miedo mío es que me frenen Ésta utility ain't yo porque soy exige Dígan que al otro día los tigres mi perro y en el độking reto se diga y ronCO Dime quién me pone un tango Sin un baqueo quién me pone un tango yo solo sin un baqueo Dime quién me pone un tango edi a qué me hago una palchada lo que salmo un tiroteo ¿Quién me pone un tango Yo sin baqueo ¿Quién me pone un tango? Yo solo sin un baqueo Dime quién me pone un tango Sin un baqueo Simple también que me haga una palchada lo que salmo un tiroteo Dime Regina siempre me decía Que ya no quería, dije que me mate un policía Robé también con salgarabía Estaba contento porque me ve, llegó una verete ese día Inemigos de Romana que me roncan en los sitios Que na' más hay que frenarle en el carro y pinzarle los pistos Los coritas que estuve en mi círculo son los mimitos Que te daban fiebre, tiempo atrás estaba en un motorcito Ay, que el mocho, que me ande fino, que sabe que no me enclocho Y cuando lo empaque, te muevo a mora con ese 38 Él sabe que yo si no andé en esos, él quiere que yo suelte eso Me troceo y a tiguer y pariguayo, yo le atraco No me hable de gente que nosotros somos los bellacos Andábano robando, yo creo que soy una yaco Quiero ver este puente, que me pongan tiquen culen mago Que a mí no, que a mí no, que no me van a dar de agusto A mí no, a mí no, que no me van a dar de agusto Y que a mí no, que a mí no, que no me van a dar de agusto Me quieren vender, que preguntan qué pines yo Que a mí no, que a mí no, que no me van a dar de agusto A mí no, a mí no, que no me van a dar de agusto Que a mí no, que a mí no, que no me van a dar de agusto Me quieren vender, que preguntan qué pines yo Y que yo no soy traicionero No me empa, pero avaliamos el que salte de primero Yo no ando en eso, di que que tú eres un castillero Las balas son para todo y mueres en cualquier juego Te vamos allá con esta Pídele un take que la doña no lo sepa La cara to' rayada como la gente, el del cartel de los Z Dime si quieres con esta o con esta, nosotros te frenamos con Beretta Tengo los muchachos pa' la misión y salgo yo Pa' demostrarle eso, mamá, juego que yo soy yo-yo Si no ando en eso, di que fulanito vino a blow usted un segundero Entonces ven y cállalo a los dos Balsa de mariconcito, copian to' lo que yo hago Se funden con la del pato y con la gorra de Chicago Como Alan Iverson, el crossover, yo se lo hago Y si tuviste que nos morimos, entonces que estamos pa' La pongo en la paja, pero no pasa na' Un menudo, pero esa gente lo mando a pera' Que ellos quieren ser de uno, pero ellos no pueden y na' Se tiran lo que es el triple simple pa' traer La pongo en la paja, pero no pasa na' Un menudo, pero esa gente lo mando a pera' Ellos quieren ser de uno y no pueden y na' Es la que se tire el triple simple pa' traer yo-yo American King, American Double, hijo de tu maldita Y estaba liao'